¡Veremos un carácter de Manzanares para vivir en fin! Quiero daros la bienvenida a este municipio con encanto, que es Hoyo de Manzanares. Un pueblo a 29 kilómetros de Madrid, embuido en plena naturaleza, porque somos Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Somos Red Natura y Reserva de la Biosfera. Fijaros qué enclave más bonito tenemos y al que estáis invitados todos. Pero lo mejor de Hoyo son sus gentes, que son agradables, amables, hospitalarias. Y ellas os están esperando aquí. Me encanta participar en todo lo que nos proponemos. Y ahora nos hemos propuesto participar en el Grand Prix. ¿Y por qué queremos participar? Porque tenemos muchísima ilusión en ganar ese premio y hacer accesibles todos nuestros parques infantiles para los niños o personas autistas o cualquier otra discapacidad, como decía. Estamos muy ilusionados con el proyecto, así que ¡vótanos! ¡Queremos participar! Hoyo es tradición. Por eso cada año celebramos desde 1958 la tradicional cena de la Caldereta, que es una fiesta de interés turístico regional. Hoyo es cultura. Nos adentramos a la historia a través del yacimiento arqueológico La Cabilda. Y nos adentramos a través de Golden City, el poblado donde se rodó hace 60 años por un puñado de dólares. Hoyo es naturaleza pura, porque además de estar en la cuenca alta del Manzanares, tenemos un entorno privilegiado. Hoyo es una clave especial dentro de lo que es la Comunidad de Madrid y así esperamos que siga. Hoyo es deporte. Disfrutamos con nuestros clubes del deporte en equipo y con respeto. Hoyo es ocio para toda la familia. Tenemos planes y actividades para que los más pequeños se diviertan jugando. Y Hoyo está buenísimo, no os lo podéis perder. Tenemos una gastronomía para todos los gustos, todos los bolsillos, de marcada tradición, como es la caldereta y todos los productos que tenemos aquí, carne de la Sierra de Guadarrama, vinos de denominación de origen de Madrid. Y este año, el año estrella de la conmemoración del aniversario por un puñado de dólares, hemos sacado incluso una cerveza artesana. Así que, ¡por Hoyo! Buenas, yo soy Toni, el futuro capitán de Hoyo de Manzanares. Todos los deportistas de Hoyo de Manzanares estamos deseando participar en el Grand Prix. ¡A por ello! Y ahora vamos a ver nuestros vecinos en qué pruebas les gustaría más participar. En croncos locos. Los croncos locos... La patata caliente. ¡Ya no os valo! Y que luego Ramonchu me pregunta y tumbada, ¿qué tal? ¡Hugo! La cucaña, que estamos muy colgados. ¡Otra diversión! ¡Adiós!